Hola, espero que estén bien. Yo soy Gustavo y hoy me van a acompañar al Museo Arqueológico de Mazatlán. Y vamos a ir aquí, porque ahorita está la exposición temporal del mamut de Catepec, así que pueden venir a verla y ahorita vamos a entrar. Hoy es domingo, así que la entrada es gratis. Vamos para entrar. Gracias por ver el video. 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 Bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.